¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que ir con esto, no puedo ir sin esto Ya está, ya me quedo contento No voy a pasar partidas sin hacer eso I'm sorry, en realidad no En realidad no hay sorry Venga, tenía ganas de saltar el martillo Y punta pelota Eh, que lo quitas, que lo quitas, las pelotas Que no, que no me lo quitas Ya está, mejor así, mejor así Ay, lo recuperamos rápido Compañero, un poco de apoyo Apoyo moral también Venga, salta, salta y hachan No, no, salta, salta y hachan, tampoco Coñes de aquí Ya se han cargado, perfecto, ay mía, que team, que team Eh, ahí Puñe Oh No, no, no Va a salir, ahora 3, 2, 1 Suprise, madafaka, wuuu Tenía que intentarlo, tenía que intentarlo Venga, venga, dale, dale, venga La partida está bastante hecha, bastante fácilita Madre mía, uuuu Bien por aquí, bien por aquí Coño, si bien por aquí Por ahí también, por ahí, sigue, 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 sigue No, no, la gana de la liao, no En serio, suerte que no hay fuego amigo Que si no iría bastante Bastante mal, eh Venga ahí, cogeme eso Coño, ¿y este? No, uuuu Madre mía, con la para Dale, dale Espera, tenemos alfa Tenemos bravo, tenemos, ya está Suficiente, suficiente Enough, enough, wii Madre mía, pues bueno Tampoco está mal, tampoco está mal Tengo que cogerle a su puntillo O sea, le veo, le veo el potencial Me dice, pero Alvin, si es un pepinaco de arma Lo sé, pero es que no la uso prácticamente nunca Pero sí, pero sí, le veo, le veo Mucha posibilidad, mucho futuro a esta arma Así que solamente os traigo más con ella Con la R16A4 Y nada chicos, como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao